Hola que tal amigos de Fútbol Day 21, hola que tal hermanos barcelonistas, en este video te voy a presentar las últimas novedades del ídolo del Ecuador antes de enfrentarse por Copa Libertadores al Palmeiras en el Estadio Monumental. Me gustaría que por favor te puedas suscribir al canal antes de empezar a este video y darle like y compartir. Vamos con el video. Bueno hermanos barcelonistas, comenzando con las novedades del ídolo, el día de hoy Fabián Bustos confirmó en la rueda de prensa que Mario Pineda y Javier Burray quedaron concentrados con el resto del equipo. Esto quiere decir muchachos que Javier Burray y Mario Pineda podrían arrancar de titular. Bueno ahora nos pasamos a los precios muchachos de los hinchas para el día de mañana. General 8 dólares, tribuna 12, palcos 15, suite 25. Aquí están los puntos de venta muchachos para que no te quedes fuera de este gran partidazo contra el equipo brasileño. Muchachos una pregunta totalmente seria para que nos dejen la respuesta en los comentarios. Agustín Rodríguez debería arrancar de titular contra Palmeiras si o no y porque déjalo en los comentarios. Dato copero muchachos, también Díaz jugará su partido número 40 por Libertadores con Barcelona. Con toda la fe muchachos que el día de mañana Barcelona Sporting Club pueda sacar un buen resultado en el Estadio Monumental. Muchachos otro dato interesante que bajó la deuda según el informe económico presentado a los socios en la asamblea ordinaria. De 50 millones a 46.9 millones ha bajado poco a poco esta deuda que mantiene el Barcelona Sporting Club. Adicional Fabián Bustos también supo indicar que no nos den por muertos porque el equipo está fuerte y entero y vamos por mucho más. Bueno muchachos y ahora nos pasamos a la posible alineación del Barcelona Sporting Club para enfrentarse el día de mañana a Palmeiras. Entraría de titular Javier Burray en el arco, en caso de no estar al 100% saltaría Mendoza de titular. Como lateral izquierdo estaría Mario Pineda o Porto Carrero. Como lateral derecho tendríamos a Velasco. Como centrales tendríamos a Rodríguez y a Sosa. En el medio campo estaría Sousa y Fernando Gaibor. Como extremos Titi Ortiz y Adonis Preciado. Nuestro 10 Damián Díaz Creación. Y delantero Agustín Rodríguez. Me gustaría que comentes qué opinas de esta hermosa alineación del Barcelona. Bueno muchachos creando y editando este video me dieron las 12 de la noche y hoy juega el Barcelona Sporting Club. Aguanta el ídolo muchachos que si se puede con fe nos toca a nosotros esta vez en nuestra cancha. Otra noche coopera darlo todo para que podamos sacar uno de los mejores resultados por Copa Libertadores. Bueno muchachos y acá culminamos este gran video informativo del Barcelona Sporting Club. Esperemos que el día de mañana puedas sacar un buen resultado en el Estadio Monumental. Déjanos acá en los comentarios cuál es tu pronóstico del partido. Para mí va a ganarlo Barcelona 2 a 1. Esperemos que sea así muchachos. Ya saben, suscríbete al canal Fútboliz21, tu mejor opción. Dale ahí.